Desconecte la lavadora del tomacorriente en la pared. Cierra los grifos del agua. Remueva el agitador. Abra el panel de los controles. Desconecte el interruptor de la puerta. Quite los ganchos que sujetan el gabinete. Remueva el gabinete. Remueva esta pieza plástica. Ponga una marca en la tapa y la tina antes de remover la tapa. Empuje hacia abajo en la cubierta superior y tire de las pestañas para desprendérselas de la tina. Necesitas una herramienta como esta y un martillo para desenroscar esta tuerca. Desenrosqué la tuerca. Oscila y sacuda el tambor desentrifugado hasta que se suelte. Y remuevalo. El bloque de accionamiento del cesto. Podría salir con el tambor desentrifugado. O puede permanecer en el tubo desentrifugado. Haga un gancho como este de un pedazo de alambre. Y use el gancho y un destornillador para remover los resortes. Remueva el resorte de la derecha. El de la izquierda. Y los dos en la parte trasera de la máquina. Remueva este pedazo plástico que sujeta el panel trasero. Use este agujero. Para quitar el tornillo. Que sujeta el soporte que sujeta los dos resortes en la parte trasera de la máquina. Remueva el soporte de la izquierda. Y el de la derecha. Remueva la manguera de la bomba de agua. Que está conectada a la tina. Desconecte esta manguera de la tina que proviene de la paja de los controles. Limpie este poste central. Rocíe aceite penetrante en el poste central. Para que sea más fácil remover la tina. Agarre la tina y dele vueltas de lado a lado y jálela hasta que salga del poste central. Hágalo con cuidado para que no rompa la tina. Quite la tapa protectora de agua que está en la parte superior del motor. Hace un pedazo de soga para que le ayude a levantar el conjunto de soportes de la tina. Levante el conjunto de soportes de la tina y dele vuelta a la placa de patinaje para exponer las pastillas de desgaste de la tina. Utilice un destornillador para remover las pastillas. Siga adelante y remueva las tres pastillas. Esta es la manera de instalar las pastillas. Si la montas de esta manera, no podrás empujarla hasta el fondo. Póngalas en su sitio y dele unos cantacitos suave hasta que entren completamente. Instálelas todas de la misma manera. Levante el conjunto de soportes de la tina y dele vueltas a la placa de patinaje hasta que esté en el sitio apropiado. De esta manera. Consiga un pedazo de 2x4 como este y un alicate. Agarre la estructura con el alicate y levántela. Ponga el pedazo de 2x4 de esta manera. Examine las pastillas. Si están gastadas, tienes que reemplazarlas. Utilice un pequeño destornillador para quitar las pastillas. E instale las nuevas. Póngalas de la misma manera que las quitó y apriételas hacia abajo hasta que queden en su sitio. Saque e instale las otras de la misma manera. Levanta la estructura y remueva el pedazo de 2x4. E instale la tapa protectora de agua que va en la parte superior del motor. Limpia el agujero en la tina. Póngale un poco de pegamento al sello. E instale el sello en la tina. Dale vueltas al sello hasta que quede sentado en su sitio. Limpia el poste central y roséle un poco de aceite penetrante para que la tina instale más fácilmente. Ponga la tina en el poste central. Y dale vueltas de lado a lado y empújela suavemente hasta que quede en su sitio. Conéctele la manguera que proviene de la bomba de agua. Instale el soporte de la derecha y el soporte de la izquierda. Conectele esta manguera a la tina. Instale el soporte de la parte trasera. Instale el soporte de la izquierda. Y enganche el soporte. Y enganche los resortes del lado derecho. Del lado izquierdo. Y el de la parte trasera. Asegure el panel trasero con esta banda plástica Ponga el bloque de accionamiento en el tubo Asegúrese de que las pestañas del tubo estén metidas en las ranuras del bloque Ponga el tambor sobre el bloque y el tubo de accionamiento Instale la tuerca en el bloque de accionamiento y apriétela Asegúrese de que el sello de la cubierta de la tina esté bueno y que esté en su lugar Tienes que alinear la cubierta de la tina y empujarla hacia abajo hasta que las pestañas encajen con los ganchos en la tina Instale esta pieza plástica por donde la lavadora se llena de agua Instale el gabinete Y los ganchos que sujetan el gabinete en su sitio Conecte el interruptor de la puerta al mazo de alambres Cierre el panel de los controles Instale el agitador Esta fue la manera de reemplazar las pastillas de desgaste de la tina Para ver más videos gratis Visite mi página web en la siguiente dirección